En sesión de Consejo Regional Extraordinario de la Fecha se puso a consideración la solicitud de ocho consejeros regionales para la vacancia de Martín Espinal Reyes, representante de la provincia de Payasca, involucrado en la investigación del caso de la Centralita, que no asistió a cuatro sesiones consecutivas y justificó su inasistencia por correo electrónico. En mérito al acuerdo del Consejo Regional número 106-2014, donde se acuerda... Tras la sustentación de la vacancia se procedió al voto, aprobándose por mayoría el pedido que será elevado al Jurado Nacional de Elecciones para que se legalice el acuerdo. Se ha aprobado por mayoría declarar la vacancia al cargo de consejero regional. ¿Las causales han sido bien sustentadas? Sí, las causales están bien sustentadas. La ley dice bien claro por tres sesiones consecutivas o cuatro alternadas durante el año. En este caso Martín Espinal ha acreditado más de ocho o aproximadamente nueve sesiones de inasistencia, donde no ha justificado válidamente su inasistencia. Solamente por correo electrónico indicaba que no se iba a poder hacer presente a las sesiones del Consejo, pero nunca acreditó válidamente con un certificado o otro documento que sea visado, en este caso, por el MISA. Asimismo a pedido de cuatro consejeros regionales se solicitó la reconsideración en la suspensión por 120 días del ex vicepresidente regional Florencio Román Reina, el cual fue desestimado de plano. Han presentado un tercio del Consejo Regional de Ancash, es decir, varios consejeros regionales, donde la ley les faculta y les da esas prerrogativas. En ese sentido se ha declarado, pues declaró lo improcedente esta reconsideración. Porque él inclusive ya fue vacado por el jurado en las elecciones, ¿no es cierto? Efectivamente. El Consejo Regional lo ha suspendido al vicepresidente regional por 120 días. Estos 120 días culminan en el mes de noviembre, a mediados del 20 de noviembre. Entonces se tiene que también adoptar otro acuerdo en ese sentido. ¿Se le va a seguir suspendiendo o no se le va a seguir suspendiendo? Porque la ley lo tiene expérito nuevamente para que lo devuelva dentro de sus facultades una vez que haya acabado su suspensión. Asimismo se reveló que hay varios consejeros regionales que ya habrían superado el límite de inasistencias injustificadas al Consejo Regional, que correrían la misma suerte que Martín Espinal. Uno de ellos es John Muñoz Olivares, consejero regional de la provincia de Antonio Raimondi. Aproximadamente tengo entendido que ya ha acumulado las cuatro inasistencias al Consejo Regional y también otros consejeros regionales están en la misma situación jurídica, ¿no? Y espero que algún ciudadano lo solicita o lo pida o si no, en su defecto, algún consejero regional. Igual que yo, Muñoz Olivares, ¿hay otros consejeros? Sí, efectivamente. ¿Quién es? Tengo entendido que se tiene que sacar un récord de asistencia a todos los consejeros regionales y verlo en el sistema, pues, quiénes están. Pero tengo conocimiento que sí hay varios consejeros regionales. ¿Tres, cuatro? Entre tres y cuatro aproximadamente. En el caso particular, por ejemplo, que tenga conocimiento de la provincia de Casma. De Casma. A Jesús Rodríguez. A Jesús Rodríguez. También no está asistido hoy día, ¿no? También no está asistido. Ni el nuevo, ni el accesitario. Ni el accesitario.